Presidente Provincial de Cunagorape, Azuay. En estos instantes ya se ha señalado que se da paso a la Comisión General con la finalidad de recibir en primera instancia a Juan León Tigre Morán. Esto en el marco del tratamiento del segundo punto del orden del día de la sesión 839 sobre el segundo debate del proyecto de ley reformatoria de la ley que establece rentas en favor de las provincias de la Azuay, Cañar, Morona, Santiago y Tunguragua por venta de energía eléctrica, según el decreto de ley número 047. Se está listando ya la primera persona en intervenir para la Comisión General cuando el presidente también ha saludado a los vocales de las juntas parroquiales de Cañar, Azuay y Morona, Santiago. Estimados asambleístas, un cordial saludo a ustedes del austroecuatoriano exclusivamente de la provincia de la Azuay. El día de hoy acudimos ante ustedes, comparecemos ante ustedes para instar el apoyo a una lucha que viene desde la ruralidad, inclusive nosotros le decimos justicia rural. hoy, como es de conocimiento ya de ustedes, se debatirá en segunda instancia la ley reformatoria que establece rentas en favor de las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago por la venta de energía eléctrica, decreto ley número 047 Las parroquias rurales de Azuay, Cañar y Morona, Santiago embargo, hemos sido quienes hemos sostenido, por decirlo así, la generación de energía eléctrica, pero no hemos sido retribuidas de esta, no hemos tenido la compensación que se debería, es por ello que desde tiempo atrás se ha venido en esta lucha, desde tiempo atrás se ha estado buscando esta reforma, en el tiempo que voy como presidente de la Conagopare Azuay, hemos dado consecutividad a esto, nos hemos reunido con quienes hemos tenido que reunirnos para buscar de esta forma brindarle dignidad a la ruralidad Azuaya, a la ruralidad callarense, a la ruralidad de Morona-Santiago. Hoy no se está tratando una ley más, hoy se está tratando dignidad, hoy se está buscando retribuirle a nuestro pueblo lo que nos corresponde. Es por ello que insto a ustedes, distinguidos señores y señoras asambleístas, el apoyo a esta reforma. Creemos y estamos convencidos que con esto nuestras parroquias, nuestro pueblo podrá tener un avance en su desarrollo. Siempre decimos y siempre buscamos el don del servicio, pero ese don del servicio siempre tiene que tener el apoyo, el respaldo necesario. Y estoy seguro que lo tendremos de ustedes, distinguidos señores asambleístas. Con esta ley, con esta reforma, quizá podremos llegar hacia nuestro pueblo con infraestructura pública. Podremos llegar a nuestro pueblo con una retribución al medio ambiente. Por ello, insto a todos y cada uno de ustedes el apoyo a lo que como Conagopare Azuay, Conagopare Nacional, hemos venido buscando. Insto a ustedes el apoyo no a quienes ejercemos el cargo en cada una de las provincias, sino el apoyo al pueblo ecuatoriano, al pueblo de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, exclusivamente en la trata de esta ley. Muchas gracias.